La hipotética clasificación de Corsi se llega a dar, se va a ver cimentado en los resultados, en lo que se ha hecho en Quito. Eso es... Ahora la reflexión ahora. Mira, para abrir el debate, la reflexión es, después, más allá de la tabla de ubicaciones, después de Brasil y Argentina, ¿es Ecuador la mejor expresión futbolística en Sudamérica para representar a una Copa del Mundo? Sí, yo sé, pero digo sin dudarlo. Creo que sí. Yo digo desde el rendimiento. Y la salva lo marca. Desde el rendimiento lo marca. Desde el manejo del faro, desde los resultados, desde el manejo del faro, desde la comprensión del jugador ecuatoriano, él del jugador ecuatoriano. No, y desde... Y te voy a agregar, desde la potencialidad de crecimiento de la generación de jugadores. Sí, es la verdad que tiene la base. Un aplauso grande. Porque hay equipos que pueden tener, de repente, buenas individualidades, pero que ya están en 30 y pico, ¿no? Por si te hago Chile, Uruguay, que son equipos maduros en la base. Mientras que Ecuador es un equipo que ya renovó y que tiene mucho pibe joven con muchos años por delante de selección. Y si van a Qatar van a estar en una da bárbara también. Tiene el respaldo de esa medalla de bronce del Mundial de Polonia, no hay dudas. Que son jugudritas que se van agregando, se van incorporando y de a poquito van teniendo también su lugar en este plantel. No sé si coincidís, Camila, también con esto de Ecuador, de que está ahí hoy, hoy en ese lugar. Sí, sin dudas. Creo que es el equipo más dinámico que hay hoy en día. Lo del recambio generacional me parece vital. Eso le funcionó a Perú en algún momento para llegar al Mundial pasado. Y creo que hoy en día Ecuador tiene eso, ¿no? Y lo tiene que explotar. Nos mostró ya con goleadas. Fuertes como Colombia. Sí, no sé, Vargas, si coincide también o tiene algún punto de vista diferente, ¿no? No, como expresión futbolística para mí no es la tercera mejor de la región. Pero hablamos de una región de rendimientos mediocres. Colombia es un conjunto mediocre y de ahí para abajo agarre y escoja el conjunto que desee. ¿Y quién si no? Si no es Ecuador, ¿quién, Samuel? Claro, pero ustedes hablaban de rendimientos, de desempeños. Y sacando Argentina y Brasil, para mí, en ese orden, para mí la expresión argentina es mejor que la expresión brasileña. Depende del día, depende del partido. Luego no hay regularidad. Ecuador tiene muchos puntos. Es un conjunto como su técnico, saca puntos. Ahora, usted habló de expresión y de rendimiento futbolístico y para mí, del primero al segundo, con respecto a los demás, hay una gran distancia. Enorme distancia. Pero, ¿quién es el tercero? Para mí, salvo que Ecuador tenga un partido como el que jugó contra Venezuela, que es raro que lo tenga, es claramente Ecuador. Salvo que esté un muy mal día que lo puede tener cualquiera. Si la pregunta era hace un mes, era Colombia. Si la pregunta era el mes anterior también... No, Samuel. Colombia tiene ocho horas sin hacer un gol. Colombia tiene ocho horas sin hacer un gol. Pero, claro, la pregunta fue de rendimientos, no de resultados. Pero, Samuel, si hablamos de rendimiento, si hablamos de rendimiento al final caemos sí o sí en el gol. Caemos en las áreas. Y Colombia... La pregunta del conductor fue rendimiento. Sí, pero Samuel, rendimiento se refleja con goles. Con resultados. Producción ponche la tabla. Esto es incuestionable. Estás equivocadísimo, Samuel. Ecuador es un equipo sacapuntos. A ver, Samuel, yo entiendo esto y coincido con esto de que los puntos es inobjetable. Y de los puntos creo que es la única valoración real que uno puede hacer de esta cuestión. Pero está claro que cuesta encontrar a Colombia hoy en ese lugar o con la discusión de ese lugar cuando ni siquiera puede culminar con lo que necesitas para culminar una buena tarea en un partido de fútbol que es haciendo goles. No le hace un gol a nadie de Colombia. Correcto, por eso le marcaba que depende. Entonces, ¿cómo puedo decir que juega bien cuando no hace goles? A su mes, a su mes, a su mes, a su mes tampoco metió un gol, ganó tres partidos en todas las eliminatorias. ¿Cómo puedo decir que un equipo que ganó tres partidos es más que otro que ganó cinco partidos? Explícamela porque no lo entiendo. Porque como Leandro no escucha, sino que Leandro habla y Leandro no escucha. Yo le marqué según el momento. Pero el momento estás marcando, a su mes era la misma situación de Colombia. ¿Algo más, Leandro? ¿Algo más así puedo redondear la visa? No, porque vos estás diciendo cosas que no tienen sentido. Primero tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo, ¿sabés por qué vos te vas a encantar? Vos no estás a encantar. Tranquilo. Así que, tranquilo, Scaloni. Te recomendaría. Sí, te recomendaría, Leandro. Te recomendaría que estés un poquito peor. Se subió ahora. Se subió ahora. No, yo no me subí a nada. No me tengo ni que subir ni que bajar. No, yo no me tengo que subir ni que bajar. Acabá de subirse. Yo no soy como vos. Quedate tranquilo. Yo tengo una sola cara. No como vos, que tenés dos caras. Estamos en Catar. Vos tenés dos caras. Yo no. Yo voy firme siempre con las mismas convicciones. Así que a mí no me acuse de nada. Ni me subo ni me bajo. Vos me estás diciendo que una expresión fantástica de Colombia ganó tres partidos en todas las eliminatorias. Así que es fantástico. Me están hablando del VAR aquí. Por favor, Samuel. Perfecto. Hacete un bien y callate la boca. ¿Qué le pasa, Roja? Gracias. Me están hablando del VAR. No, 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 no. Vos.